¡Ja, ja, ja! Esta es amorra, esa que yo miro ahí Es una que baila sola y esa será para mí Ya bailé con casi todas y esta me gustó a mí Ya bailé con casi todas y esta me gustó a mí Mamita I'm crazy I'm sexy Y eso va para todas mis comades A ver María Quiero que pese el ambiente para ponerme a bailar Quiero ver toda mi gente disfrutando sin parar Qué sabrosa está la cumbia, qué sabrosa pa' menear Qué sabrosa está la cumbia, qué sabrosa pa' menear Quiero que vamos a bailar Y ya Quiero que pese el ambiente para ponerme a bailar Quiero que pese el ambiente para ponerme a bailar She be going home with me Qué bonita está esa morra, esa que yo miro ahí Es una que baila sola y esa será para mí She be crazy, she be sexy, she be going home with me I'm sexy I'm sexy Baby, you're going home with me A ver María Qué bonita está esa morra, esa que yo miro ahí Es una que baila sola y esa será para mí Ya bailé con casi todas y esta me gustó a mí Ya bailé con casi todas y esta me gustó a mí Mamita Repica Con el ensamble Con el ensamble Con el ensamble Es una que baila sola y ahorita La aplica Con el ensamble Bastante Con el ensamble Teyua Con el ensamble Con el ensamble